La empresa eléctrica UTE tiene capacidad de reducir sus tarifas. Lo que yo sé es que es una definición más bien global de punto de vista económico de parte de las ganancias que se generan o la reducción de costos que hubo en su momento no transferirla a tarifas sino vertirlo hacia rentas generales. UTE vierte entre 400 y 500 millones de dólares por año que es básicamente lo que se redujo el costo de generación. Es decir, números muy concretos hasta antes de la transformación de la matriz eléctrica el costo de generación andaba entre los 1.000, 1.100 millones de dólares por año en un año promedio y hoy andamos alrededor de 500, 600 en un año promedio. Entonces se redujo todos los años, nos cuesta 500 millones de dólares por año menos generar la electricidad que consumimos. Una parte se transfirió a reducción de tarifas y otra parte, más importante, se vuelca a rentas generales para todos los planes sociales y todas las actividades que desarrolla el Estado uruguayo. Pero creo que es justo decir, porque los números lo muestran, no es algo opinable, que se dio una interesante reducción de los costos de energía eléctrica comparativamente a los salarios en Uruguay. Es decir, ha subido todos los años la energía eléctrica, como las demás tarifas, pero ha subido sistemáticamente por debajo de la inflación y muy por debajo de lo que han sido los aumentos de sueldos. Y por eso hoy en día, en comparación a lo que podíamos traer en el 2010, por ejemplo, el mismo salario compra alrededor de 35% más de energía eléctrica que lo que podía comprar hace 7 u 8 años debido a que los salarios aumentaron más que las tarifas. Entonces, eso también de alguna forma explica este aumento del consumo, porque hoy, con el mismo salario, yo tengo capacidad de gastar más electricidad, y eso también tiene que ver con las posibilidades de los hogares.